D C T Música ¿Eh? Hora de hacer bromas chistosas Uy Hasta los niños Oye que pedo Si, ya estamos hartos del muñeco Del pinche molesto Muñeco de nieve, siempre nos anda molestando Puta madre No, ya vale madre Eh, eh Hola muchacho No, no le hagas caso, vámonos Oye, ¿a dónde vas? Carajo Hola Ay, es el muñeco de nieve que nos estaba chingando Toda la semana, sí es él Hay que darle una oportunidad, ¿no? Sí, sí, por favor Sí, ahora de hacer bromas ¡Nene, nieve cabrón! ¡Nada de lanzar nieve! Ay, perdón Esto ya no es divertido Es triste, hola, buenas tardes ¡Ay, putas escaleras chafas! Ajá, es una resbaladilla improvisada Sí, entonces llegaron los zombies ¡Ay, un zombie! ¡Me quiere comer las nalgas! No sé Voy a sacar mi escopeta Oye, salte, hay muchos zombies Entrando en casas, rápido, salte ¡Pum! ¿Qué está pasando ahí? ¡Pum! ¡Oh, no! Oye, ¿tú crees que vamos a morir el día de hoy por los zombies? ¿Que vamos a ser comidos por esos güeyes? Yo creo que sí ¡Pum! Ah, no puedo lanzar nieve, sí es cierto ¡Uuuh! Vamos a robar calabazas ¡Oiga, putos! Dejen mis calabazas O se las verán con el dueño O sea, yo ¡Me vale verga! ¡Uuuh! ¡Nos vale verga! ¡Push! ¡Ya estoy harto! Voy a defender a los pobres aldeanos ¡Uuuh! ¡Tomen zombies! ¡Uuuh! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Salvaste nuestra aldea! ¡Sí! ¡No lo agradecemos! Y entonces salvó la aldea de ese pendejo ¡Ay, cuáles! ¡Sí! ¡A la verga otra vez! ¿Eh? ¿Qué? ¿Todo este tiempo fue un engaño? ¡Sí! ¡Se te dijo que no lanzaras nieve! ¡No! ¡Pero se te dijo! ¡No hiciste caso, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, hijos de esto! ¡Me voy a vengar! ¡Pinches hipócritas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, peli! ¡Ay! ¡Ay! ¡Carajo! ¡No se están matando! ¡Esto es una masacre! ¡Esto es una masacre! ¡Se lo repito! ¡Ah! 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 ¿Y entonces qué pasó? ¿Fue una masacre entonces al final? ¡No fue un final feliz! ¿Fue una masacre en la aldea? ¿Se vengó de todos? Pues yo creo que... ¡Ay! ¡Llamada de no sé! ¡No manches! ¿O sea que el muñeco de nieve mató a todos los aldeanos y se vengó de ellos? Pues yo creo que sí, los mató a todos. Fue un final feliz para él. ¿Pero un final triste para nosotros y lamentable? Fue muy trágico, sí. ¡Pero no importa! ¡Oye, por cierto! ¿Qué, hijo? ¿Qué me quieren decir? ¿No tienes otro libro más que contar para dormir? ¿Eh? Eh, creo que ya no. Bueno, en fin, duerman bien, chicos. Descansen. ¡No, esperen! ¡Nos van a estar empezando y no! Está lloviendo desde hace r...